¡Un aplauso para Noemí, que viene con nosotros! Porque vamos a hacer una cosa que se llama magia de cerca. Atención. El príncipe que yo te voy a presentar vive en este castillo. No pongas esa cara que el metro cuadrado está por las nubes. No es tan fácil. Voy a dibujar aquí algo para Noemí. Espero que lo disfrutes. Con una tiza vamos a dibujar algo para Noemí. A ver si te emociona mi dibujo. Voy a dibujar una corona. Así. Voy a dibujar un sombrero. Voy a dibujar esto. Mis aficiones... El dibujo no es una de mis grandes virtudes, como podéis ver en este castillo. Pero me voy a esforzar, Noemí, para ti. Para dibujar algo que te guste. Algo parecido a un príncipe con un solo ojo. Espero que mi magia te emocione más que mi dibujo, sin duda. Pero lo importante es que ya estamos listos para que comience esta historia, Noemí. Gírate para acá para que lo vean todos muy cerca. Aquí hay una baraja que tiene muchísimos naipes distintos. Pero hay una, una carta que sufrió un hechizo terrible. Aquí la ves, ¿verdad? Es la única de toda la baraja. Y es un príncipe. Un príncipe que fue hechizado. Pon tus manos aquí dentro del tapete y quiero que toques la carta para que todos vean que... Pues es una carta verde. Es una jota de trébol que cuando la bruja le lanzó el hechizo se convirtió en un ser anfibio. Mira. Una ranita. Que además es capaz de... Mira. A ver si lo consigo. Es capaz de saltar. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué chulo, eh! Y es de los pocos seres, Noemí, que pasan por el aro. Mira. Esto es de valorar, ¿eh? Ya no pasan por el aro apenas. Centro, mira. Ahí va. ¿Has visto? ¿Te gustaría probarlo? Prúbalo. Que es muy chulo. Mira. Haz así. ¿Qué pasa por el arito? A ver. Oye, qué técnica. Un aplauso para Noemí. Fantástico. Qué técnica espectacular. Bueno. Esta ranita es capaz de materializar todos tus deseos. Y solamente pide un beso a cambio. Esto es de valorar, ¿eh? Hay muchos deseos. Vas a elegir uno. Pon tu dedo extendido así. Y toca un deseo. Vamos allá. Toca uno. Aquí. Una carta. Esa. Ponla en el tapete. Genial. Podías elegir cualquiera de las 52, pero nos hemos ido a un deseo. Vamos a mirarla a todas menos la ranita que mira para allá. ¿Has visto? Mira, la vemos todos así en la cámara. El 5 de corazón. Un deseo muy bonito. ¿Te gusta? Perfecto. Atención. Vamos a perder tu deseo en la baraja y la rana va a encontrar tu deseo. Va a ser increíble. Mira. Vamos a hacer dos montones. Tú misma pon la rana encima de uno de los dos montones. ¿De ese? ¿Seguro no te gusta más este? Bueno, pues aquí hay muchísimas opciones que no has elegido. Ahora, Noemí, quiero que hagas un salto para elegir una zona de estas cartas. Sí, sí. Hacia donde tú quieras. Mira, justo ha caído aquí. En esta zona. En esta zona. Tú pensarás que estás eligiendo, pero no. Es la ranita la que está guiándote en tus decisiones. Bueno, quedan solamente cuatro cartas. Quiero que saltes en dirección a una de las cartas. Adelante. Hacia donde tú quieras. Ha caído en esta. Bueno, está entre las dos. ¿Te quedas con esta o quieres esta? Con esa. Ninguna de estas otras. Bueno, pues es increíble, pero cierto. La ranita ha encontrado exactamente tu deseo. El cinco de corazones. ¿Cómo te quedas? Alucinante. Una cosa, Noemí. Yo te estoy aquí sorprendiendo con la magia, pero tú estarás pensando. Yo quiero mi príncipe, ¿no? Bueno, pues atención. Pon tu mano palma arriba. Voy a poner la ranita con la carta así. Para que tu príncipe aparezca de entre todas estas cartas, lo que hay que hacer es liberar el hechizo. Para ello tienes que darle un besito suavemente a la ranita así. Qué bonito. ¿Sabes lo que ocurre cuando le das el besito? Que ahora mismo tu deseo ya deja de ser tu deseo y es el príncipe. La jota de trébol. Un momento, un momento. Cada vez que un príncipe se libera de un hechizo, otra carta ocupa su lugar. Tú misma, ahí mismo abre la ranita y enséñale a todos si ahí donde estaba la jota, ahora está tu deseo atrapado exactamente el cinco de corazones. Exactamente. Mucha atención porque ahora la ranita va a hacer su último gran salto. Tu príncipe, la jota de trébol, lo perdemos por la baraja, cogemos a la ranita y no perdáis de vista mis manos. Atención. Solamente hay que hacer así. Sopla. Sopla fuerte. Mira. Y la ranita se desvanece. Tú misma quiero que por favor cortes la baraja. Has besado, ¿verdad, la rana? Entonces todo va a salir fenomenal. Así. Atención, atención. Mira, mira, mira. Corta, corta. Corta y mira. Mira. Atención. Una ranita se materializa y está encima de una carta que es exactamente la jota de tréboles. Ahí está exactamente tu carta. Coemí, ¿sabes algo? Cuando de verdad lees los cuentos con intensidad y los disfrutas hasta las cosas más imposibles como esa rana que acaba de aparecer, se pueden convertir en absoluta y total realidad. Si, amigos, este es un traje de príncipe según Primark. No, 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 no.